La hipótesis de incidencia tributaria y el hecho imponible. Soy el doctor Omar Rodolfo Guerrero Zargos. En esta ocasión abordaremos los principales conceptos de la hipótesis de incidencia tributaria y el hecho imponible. La hipótesis de incidencia describe una situación posible que en caso de producirse con todos sus elementos, se convertiría inmediatamente en el hecho generador de esta obligación tributaria. El aspecto material de la hipótesis de incidencia establece la descripción de la parte objetiva, es decir, el objeto del gravamen que no puede ser otro que un hecho económico o actuación estatal que da origen al tributo. El aspecto subjetivo viene a ser aquel escenario que refiere a quién es el que realiza o respecto de quién se produce el hecho gravado. El aspecto temporal expresa el momento en que se considera realizado el hecho imponible y su establecimiento por ley responde a la pregunta ¿cuándo se entiende producido este hecho gravado? El aspecto espacial indica el lugar donde se desarrolla el hecho imponible y su establecimiento por ley principalmente responde a la pregunta ¿dónde deben ocurrir los hechos para poder estar gravado? El hecho generador es la hipótesis de incidencia que desarrollada con todos sus elementos ha dado origen al hecho generador y por tanto ha generado la obligación tributaria. El hecho jurídico ocurrido es la acción descrita que ha pasado de un nivel abstracto o imaginario a uno de realización material. El hecho imponible debe corresponder íntegramente a las características previstas, abstracta e hipotéticamente en la ley, esto es, en la llamada hipótesis de incidencia. Finalmente, el hecho generador es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica establecida por ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Te invito a seguir participando de nuestras próximas sesiones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!